Y el Ministerio de Minas y Energía les estaría quitando los galones de combustible sobrantes del cupo asignado para el municipio de Arauca por no venderlo totalmente. Propietarios de las estaciones de combustible denunciaron esta medida tomada por el Ministerio. Propietarios de estaciones de combustible de Arauca se sienten inconforme debido a que el Ministerio de Minas y Energía les quita el sobrante del combustible antes que finalice la fecha de los cupos. El problema que tenemos ahorita es que el Ministerio se inventó una fórmula mágica para sopesar la incapacidad que tiene de suministrar cupos de combustible a los demás municipios y ahora lo que hacen es quitar, faltando tres días para que se agote el cupo de combustible en el municipio de Arauca, si hay un sobrante lo quita y lo destina a otros municipios. El mes pasado se llevaron del cupo del municipio de Arauca más o menos unos 60.000 galones, esto quiere decir que el municipio de Arauca dejó de recibir regalías por 60.000 galones de combustible y lo destinaron a otros municipios. Uno no es sabio de saber que en tres días no se van a necesitar combustible, entonces limitan a todas las estaciones que si en tres días, faltando tres días para que acabe el mes, no han sacado combustible, simplemente dejan al municipio de combustible, se llevan el cupo y se lo destinan a otro municipio. Para el empresario araucano, el Ministerio de Mina se basa en que porque en tres días el municipio de Arauca no consume los galones sobrantes. Se basa en que faltan tres días para que se acabe el mes y que supuestamente el municipio de Arauca no va a consumir ese combustible, entonces se lo llevan a otros municipios del departamento. Pero lo más preocupante es que el alcalde no se ha preocupado por esto y los cupos que asignan el Ministerio de Minas es para los municipios, ellos no pueden hacer eso de llevarse el cupo para otros municipios porque cada municipio tiene sus cupos, estos cupos se distribuyen en las estaciones de servicio, por lo tanto el cupo es del municipio de Arauca y no de otros municipios del departamento de Arauca. Los propietarios de estaciones de combustible le han comunicado al Ministerio de Minas y a las administraciones tanto municipal como departamental para que busquen otra solución y no le sigan quitando lo poco que le sobra de los cupos. Sí, ante el Ministerio se le escribió a la UDME y se le ha tratado, se le ha hablado con la Secretaría de Gobierno, con las personas encargadas de esto para que busquen una solución y hablen con el Ministerio. El Ministerio es un ministerio hermético, usted no puede llegar como un ciudadano a entrar allá al Ministerio, no lo dejan entrar, entonces quien tiene que ir allá a hablar con el ministro es el alcalde o el secretario de gobierno, la competencia es del alcalde del municipio de Arauca. Para Ricardo Álvarez, propietario de una estación de combustible de Arauca, es muy raro ver un taxista comprando combustible en estaciones legales. Cuando ve uno un taxista en una estación de servicio, pide uno un deseo, así de sencillo, porque nunca se ven tanqueando en las estaciones, en la mía creo que hay dos que sí los veo juiciosos tanqueando, porque son carros nuevos, pero cuando los dueños de estaciones vemos un taxi en una estación, pedimos un deseo porque es de muy buena suerte ver un taxista tanqueando en una estación de servicio. Esta agremiación le hizo un llamado al alcalde de Arauca para que gestione ante el gobierno nacional para que no les quite los galones de combustible restante del cupo asignado.